El deporte femenino va ganando cada vez más popularidad y las deportistas españolas de hoy en día nada tienen que ver con las de hace décadas. Para dejar constancia de la evolución del deporte femenino en España, la Agencia EFE junto con el Consejo Superior de Deportes ha mostrado en una exposición fotografías de las deportistas españolas a lo largo de 75 años, una muestra que se puede ver en el Matadero de Madrid. Una muy buena iniciativa donde se ve la evolución del deporte de la mujer desde 1900 y poco y la verdad que está muy bien para que se vea la figura de la mujer como deportista. Algunas de las deportistas más veteranas nos contaban la evolución del deporte femenino. Yo que empecé a hacer deporte, vamos, había hecho algo ya antes, pero atletismo en el año 65, imagínate lo que era en el año 65 hacer atletismo que estaba, te llamaban de todo menos bonita. Pues bueno, evidentemente ahora nos hemos igualado muchísimo más a los hombres, incluso en las federaciones, aunque en algunas todavía hay diferencias, ya nos tratan un poco de igual a igual. Y en el momento que nos han empezado a tratar de igual a igual, se ha entrenado igual y nos han dado las mismas facilidades, pues se ha visto que la mujer española tiene calidad. Las fotos de esta exposición van del blanco y negro al color, plasmando el esfuerzo y el trabajo de las grandes deportistas españolas. Realmente la mujer, pues bueno, en los últimos años está cogiendo mucho espacio, sobre todo en grandes resultados y poquito a poco se va creciendo más. Es el momento de ellas, es el momento de las guerreras, es el momento de que brille el deporte de la mujer y bueno, y se está demostrando. Podemos encontrar desde imágenes de finales de los años 20 de la tenista Lili Álvarez o la nadadora Carmen Soriano, hasta fotografías de tiempos actuales, con deportistas como Ona Carbonell, Carolina Marín o Mireia Belmonte. En esta exposición podemos ver la evolución del deporte femenino español, que cada día sigue cosechando más éxitos y desde tribu seguiremos atentos a los éxitos de las deportistas españolas.